Siempre con éxitos y en Producciones Y ahora presentando a los imparables Tus muchachitos Los sensacionales de Zumbilca Guaral tiene lo suyo Con el maestro Milser Campoa Y el mágico Elvis Sánchez Conquistando corazones con las voces De Stalin Atanasio y Boris Durán ¡Para ti! Tú tienes muchas cualidades Para que seguir soportando Te insulto y maltrato De alguien que no te merece Te aconsejaron muchas veces Que miren bien esa persona Pero tú está vacía Que no quisiste meditarlo Tú tienes muchas cualidades Para que seguir soportando Te insulto y maltrato De alguien que no te merece Te aconsejaron muchas veces Que miren bien esa persona Pero tú estabas ciega Y no quisiste meditarlo Eres bonita Muchas cualidades hay en ti Pero sin embargo Te dijeron que ese amor Que tú profesas no es para mí ¡Qué mala es la gente! ¡Ay, Guaralina Zumbilcana! Aún conservas la figura De una joven muy hermosa Olvida el fracaso Déberate del sufrimiento Si buscas la ayuda de Cristo Él te dará sin condiciones Su amor y su injusticia Te hará vivir intensamente Aún conservas la figura De una joven muy hermosa Olvida el fracaso Libérate del sufrimiento Si buscas la ayuda de Cristo Él te dará sin condiciones Tu amor y su justicia Te hará vivir intensamente Nadie tiene el derecho De hacer sufrir a su pareja Los hombres y las mujeres Son tan iguales ante la ley Nadie tiene el derecho De hacer sufrir a su pareja Los hombres y las mujeres Son tan iguales ante la ley Nadie tiene el derecho Y hacer sufrir a su pareja Los hombres y las mujeres Son tan iguales ante la ley Y como bailan José Alonso Vamos señora María Félix y el engreído Yacir Y los hermanos Luis y Brian Toma Fernández Zapatadito ¡Otra vez! ¡Otra vez! Vamos Ariel Durán Señora Adelie Durán Y los engreídos Junior Renzo y Nathalie Durán Por Aucayama Guaral Así se baila Cholito Jiménez Vamos, Elizabeth Lincapa En Argentina con mucho cariño En memoria a su linda madrecita en el cielo Y por Paca y Bomba Beltrán Jiménez En tu camino yo he sido uno más Ay, yo no sé cómo has podido traicionarme Con tu falso amor En tu camino yo he sido uno más Ay, yo no sé cómo has podido traicionarme Con tu falso amor Lo que me has hecho no tiene perdón ¿Por qué fingiste, amor? Ahora yo no puedo perdonarte Hoy ni mañana Lo que me has hecho no tiene perdón ¿Por qué fingiste, amor? Ahora yo no puedo perdonarte De hoy ni mañana En tu camino yo he sido uno más Ay, yo no sé cómo has podido traicionarme Con tu falso amor En tu camino yo he sido uno más Ay, yo no sé cómo has podido traicionarme Con tu falso amor Lo que me has hecho no tiene perdón Lo que me has hecho no tiene perdón ¿Por qué fingiste, amor? Porque fingiste, amor Ahora yo no puedo perdonarte De hoy ni mañana ¿Con qué derecho vienes tú A suplicarme perdón? ¿Con qué derecho? Si tú lo has hecho Ahora te lo hago yo ¿Con qué derecho? ¿Con qué derecho vienes tú A suplicarme perdón? ¿Con qué derecho? Si tú lo has hecho Y ahora te lo hago yo No tengo más que hablar No hay en mi corazón Ese cariño que te tenía Ya se acabó Ya todo da que actuar No quiero tu amor Ni tu retrato Ni tu ret城 Ni tu recuerdo No quiero tener Ni tu retras Ni tu recuerdo Ni tu recuerdo No quiero tener No tengo más que hablar No hay en mi corazón Ese cariño que te tenía ya se acabó Y a todo va que actuar, no quiero tu amor Ni tu retrato, ni tu recuerdo no quiero tener Ni tu retrato, ni tu recuerdo no quiero tener Algún día morirás en este corazón, escucha bien Nos vamos el 25 de julio, señoras Teodomira Reategui, Susa Bailamos, bailamos Así Oscar Cataño, señora Carmen Campos y la pequeña Valeria Romina Una vueltecita, otra vueltecita Los sensacionales de Zumbilca ¿Y tú qué dices? Coqui Durán, señora Crotilde Gómez Y los engreídos, Yair y Camila ¡Salud, salud! Luis Durán Gómez y Janet Quispe Por Zumbilca y Ayacucho en un solo corazón Y el 14 de junio, así gozaremos señora Tina Varas Espinosa En Zumbilca, Siona Ruiz de Natanasio Zapateadito, zapateadito Ángel Benito Cambio y Diana Durán Gómez Son los imparables, tus muchachitos sensacionales Una movidita así, otra movidita y sensacionalmente Como a ti te gusta Son los más imparables Los consentidos de tu corazón Tus muchachitos sensacionales de Zumbilca Demostrando calidad Y el auténtico estilo Zumbilcano Buena Nilce del Campo Así En esta vida desconocido Lo bueno y lo malo que existe En esta vida desconocido Lo bueno y lo malo que existe Ya no hay confianza con las mujeres De un descuido ya te fregaste Porque no te ama Así son ellas Y se aprovechan De la humildad del hombre Que supo darle de todo Ya no hay confianza Con las mujeres De un descuido ya te fregaste Porque no te ama Así son ellas Y se aprovechan De la humildad del hombre Que supo darle de todo Esa es la pura verdad Cuando uno es humilde Se abusan las mujeres Si o no Alejandra Enríquez Ella pregunta ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te encuentras? Son maliciosa para enterarse Ella pregunta ¿Cómo te encuentras? Son maliciosa para enterarse Si piensas mucho en su cariño Quiere enterarse Si tú le amas Se va de fiesta Prefierir sola Para encontrarse con su amante Muy libremente Si piensas mucho en su cariño Quiere enterarse Si tú le amas Para engañarte Se va de fiesta Prefierir sola Para encontrarse con su amante Muy libremente Pobre mi amigo Muy triste está él Por culpa de esa mala mujer Yo sé que algún día Encontrarás tú Alguien que te quiera de verdad Pobre mi amigo Muy triste está él Por culpa de esa mala mujer Yo sé que algún día Encontrarás tú Alguien que te quiera de verdad Si tú tramposa Vas a sufrir Pues la consecuencia Vas a pagar Has destrozado el corazón Tú al hombre Que te supo querer Vamos a bailar Sensacionalmente Teodoro Barreto Señora Candy Heraso Y el engueído Kevin Ricardo Nos vamos con Transporte El Virgen del Carmen Juan Espinosa El Popular Chileno Lima Santiago de Chile Para que más Vamos Marqueñito Percy Vilcacheva Silva Purito Cristo Rey Una más Con Transporte Virgencita Candelaria Pílder El Aso Campos Señora Judith Padilla ¡Eso! ¡Eso! Dime, dime ¿Quién, quién, quién, quién te hizo cambiar? Ya no eres la misma Ya no eres igual Dime, dime ¿Quién, quién, quién, quién te hizo cambiar? Ya no eres la misma Ya no eres igual Eres interesada Te gusta el dinero El amor no se compra Algún día lo pagará Eres interesada Eres interesada Te gusta el dinero El amor no se compra Algún día lo pagarás Eres vanidosa Caprichosa, orgullosa Algún día lo pagarás Ahora Goza con lo sensacional De Zumbica Así, así Dime, dime ¿Quién, quién, quién, quién te hizo cambiar? Ya no eres la misma Ya no eres igual Dime, dime ¿Quién, quién, quién, quién te hizo cambiar? Ya no eres la misma Ya no eres igual Eres interesada Te gusta el dinero El amor no se compra Algún día lo pagará Eres interesada Te gusta el dinero El amor no se compra Algún día lo pagará Eres bonita y orgullosa Así no vale para el amor Bien sobradita Por tu hermosura Que todo el tiempo No durará Eres bonita y orgullosa Así no vale para el amor Bien sobradita por tu hermosura Que todo el amor no se compra Que todo el tiempo No durará Para que baile Mabel Reate y de Sánchez Y sus hijos Y sus hijos Y sus hijos ¡Sensacionales, sensacionales, sensacionales, sensacionales De Sumbica Calidad Y estilo zumbicano Único Con el mágico Mabel Producciones Esa movidita chiquita Esa cinturita mamita Otra vueltecita Así 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 Gracias por ver el video